Hoy damos lectura a 10 cuentos de Andón Chekhov. Chekhov fue un escritor y médico ruso, encuadrable en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo. Fue un maestro del relato corto, considerado uno de los más importantes autores de este género en la historia de la literatura. Antes de dar, comienzo a estos cuentos, tres frases de Andón Chekhov. Una. Si realmente reflexionas, todo es maravilloso en este mundo. Todo. Excepto nuestros pensamientos y acciones, cuando nos olvidamos de reflexionar. Dos. Los hombres inteligentes quieren aprender. Los demás enseñar. Tres. El que nada constantemente en el mar, ama a la tierra firme. Y ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. Visita infortunada. Un cuento de Andón Chekhov. Un dandy llega por primera vez a una casa. Va de visita. Le abre la puerta del recibidor a una chica de unos dieciséis años, con vestido de percal y delantal blanco. Están en casa los señores, pregunta el visitante a la muchacha, con gran desenvoltura. Sí, señor. ¡Uh! ¡Qué capullito! ¿Y la señora también está? Sí, señor. Responde la joven ruborizándose. ¡Mmm! ¡Eres un bombón, pillina! ¿Dónde pongo el gorro? Póngalo donde usted quiera, pero suélteme. Es muy extraño. Vaya, vaya. No te pongas colorada, que no te voy a aplastar. Y el desconocido da un golpe con el guante en el talle de la chica. Oye. ¿Sabes que no estás mal? Anda, ve y anúnciame. Ella se pone de color de una amapola y huye hacia adentro. Demasiado joven. Piensa el señorito mientras penetra en la sala. Allí le espera la dueña. Se sientan y charlan. Minutos después, atraviesa la sala la chica del delantal. Es mi hija mayor, dice la dueña señalando hacia ella. Bonita situación. Fin. Las sensaciones fuertes. Un cuento de Anton Chekhov. Lo que voy a relatar ocurrió hace poco en el tribunal de Moscú. Los miembros del jurado, obligados a pasar la noche en el tribunal, entablaron, antes de acostarse, una conversación acerca de las sensaciones fuertes, a propósito de un testigo que, según parece, se quedó tartamudo y con el cabello blanco a consecuencia de un instante de terror. Los jurados estuvieron de acuerdo en contar cada uno a su vez, antes de irse a acostar, alguna historia de sus vidas respectivas. La vida humana es corta, lo cual no impide que en ella ocurran multitud de peripecias. Uno de los jurados refirió cómo él estuvo a punto de ahogarse, el otro relató cómo viendo en el campo, en un sitio alejado de toda farmacia y de todo médico, envenenó a su propio hijo dándole por equivocación vitriolo en vez de bicarbonato de sosa. La criatura sucumbió y el padre por poco se vuelve loco. El tercero, hombre joven pero enfermizo, describió sus dos tentativas de suicidio. Una vez se pegó un tiro y la segunda se echó debajo de un tren. El cuarto, un hombrecito regordete y vestido a la última moda, nos contó lo siguiente. Tenía yo veintidós o veintitrés años cuando me enamoré locamente de mi actual esposa y pedí su mano. Ahora me pegaría gustoso una buena paliza por haberme casado demasiado joven, pero entonces no sé lo que habría sido de mí si Natacha me hubiera rechazado. Era este un amor verdadero, tal como lo pintan en las novelas, un amor loco, apasionado, etc. Mi felicidad me ahogaba y, en verdad, fastidiaba a todos, a mi padre, a mis amigos, a los criados, pues yo no me cansaba de describirles o ferviente de mi amor. La gente feliz es tonta y aburrida. Debía de estar insoportable, pero hacía como todo el mundo. Entre mis amigos había un joven abogado que empezaba su carrera. Ahora su nombre es conocido en toda Rusia, pero en aquellos tiempos era un principiante. Aún no había ganado dinero ni alcanzado el derecho de pasar por la calle al lado de sus amigos sin reconocerlos. Yo venía a verle una o dos veces a la semana. Al llegar a su casa nos echábamos en los divanes y empezábamos a filosofar. Una vez estaba yo tendido en el sofá y trataba de convencerle de que la carrera de abogado es la más ingrata. A mi parecer, el juzgado no necesitaba ni procuradores ni abogados. Después de oír a los testigos, la opinión está formada y los discursos no pueden ni cambiarla ni influir en ella. Más bien la embrollan. Si un hombre mentalmente normal tiene la convicción de que fulano de tal es culpable o de que el techo es blanco, no hay demóstenes que lo obligue a cambiar su juicio y es inútil luchar contra esto. ¿Quién me convence a mí de que mi bigote es rojo cuando yo sé que es negro? Al oír un buen orador, me puedo conmover hasta llorar, pero esto no cambiará mi íntima convicción basada en la evidencia y en los hechos. Mi abogado me decía que yo era un joven inexperto y que no decía más que tonterías. Según él, un hecho evidente se pone más claro si gente de conciencia y talento lo aclara y, además, el talento es una fuerza tan poderosa que puede transformar las piedras en polvo y, mucho más, las opiniones de mercaderes y burgueses. La debilidad humana no puede luchar con el talento, es igual que mirar al sol o parar el viento. Un solo misionero convierte con su palabra millares de salvajes al cristianismo. Ulises era un hombre de muchísima convicción y, a pesar de esto, se dejó engañar por las sirenas, etc. La historia entera está llena de ejemplos semejantes, mas en la vida se encuentran a todo paso. Y esto no puede ser de otro modo, si no, no habría ninguna diferencia entre un hombre de talento y un estúpido. Yo persistía en mi opinión e insistía en la convicción. Es más fuerte que el talento, a pesar de no poder definir claramente lo que es convicción y lo que es talento. Seguramente hablaba solamente por hablar. «Vamos a ponerte a ti como ejemplo», me dijo el abogado. «Tú estás convencido de que tu novia es un ángel y de que eres el más feliz de los mortales, pero yo te aseguro que me bastan diez o veinte minutos para que te sientes a esta mesa y le escribas a tu novia una carta rompiendo con ella». Solté una carcajada. «No te rías. Hablo seriamente», observó mi amigo. «Si yo quiero, al cabo de veinte minutos te asustará la idea de casarte». «No soy un gran talento, pero tú tampoco eres muy fuerte». «A ver, prueba», le contesté. «¿Para qué?», «Lo digo sin intención de hacerlo. Eres un buen chico y sería una crueldad someterte a prueba semejante. Además, hoy no tengo ganas de hablar». Nos sentamos a cenar. Nos sentamos a cenar. El vino y el pensar en mi novia me llenaban de alegría. Estaba rebosando juventud y felicidad. Mi amor era tan inmenso, tan poderoso, que el abogado sentado frente a mí me parecía chiquito y desgraciado. «Haz la prueba», le repetí varias veces. «Ándate, lo ruego, haz la prueba». El abogado movió la cabeza frunciendo el ceño. Evidentemente empezaba a fastidiarle. «Sé que tú después de mi experimento me lo agradecerás, pero hay que pensar también en la novia. Ella te quiere. Y tu repulsa la haría sufrir y, además, qué bonita es, te envidio». El abogado suspiró y entabló una conversación sobre lo encantadora que era mi Natacha. Tenía gran poder descriptivo. Las pestañas de una muchacha o sus deditos eran para el tema sinagotables. Yo la escuchaba con delicia. «He encontrado multitud de muchachas, pero te confieso, como amigo, que una que se pueda comparar a tu novia no la he visto nunca. Es una perla, una excepción. Tiene sus defectos, es natural, pero a pesar de todo es encantadora». El abogado empezó a hablar de los defectos de mi novia. Ahora comprendo perfectamente que hablaba de las mujeres en general, pero entonces me parecía que trataba exclusivamente de Natacha. Notó con entusiasmo su naricita respingada, sus exclamaciones, su risa chillona, sus mimos, en una palabra, justamente lo que encantaba más. Todo eso me parecía infinitamente mono y gracioso. Luego, sin hacérmelo notar, pasó del tono entusiasmo al paternal y hasta ligeramente despreciativo. Estábamos solos. No había ningún presidente del tribunal para imponer silencio al abogado. No me daba tiempo de abrir la boca y, además, ¿qué le podía objetar? No decía nada de nuevo, todos lo sabíamos. El veneno no consistía en las palabras, sino en la forma infernal en que lo decía. Escuchándole me convencí de que una palabra tiene millares de significaciones según el tono que se le da. Ahora no puedo repetirlas ni reproducir la intención que le daba a sus frases. Diré solamente que entonces, paseando lo largo del cuarto, me indignaba, me sublevaba y me despreciaba a mí mismo. Hasta le creí cuando, con lágrimas en los ojos, me declaró que yo era un gran hombre, que debía aspirar a algo mejor, que en el porvenir debería cumplir hazañas extraordinarias y que el casamiento me ataría para siempre. —¡Amigo mío! —exclamaba apretándome las manos—, te lo suplico, aprovecha ahora que es tiempo y ¡detente! ¡Te conjuro! ¡No lo hagas! ¡Que Dios te proteja de una equivocación semejante! ¡Amigo mío! ¡No desperdicies tu juventud! —¡Créalo usted o no! Pero media hora después estaba yo sentado a la mesa y le escribía una despedida a mi novia. Escribía y me alegraba porque aún era tiempo y podía reparar mi error. Pegué el sobre y me fui a la calle a echar la carta. El abogado vino conmigo. —Muy bien, perfectamente. Me elogió cuando la carta desapareció en las tinieblas del buzón. Te felicito con toda mi alma. Me alegro por ti. Dio algunos pasos al lado mío y luego siguió. Es natural. El matrimonio tiene también sus ventajas. Yo, por ejemplo, soy de los que consideran el matrimonio y la vida de familia como la mayor felicidad. Y me pintó su vida solitaria de tal modo que aparecieron ante mis ojos todos los horrores de la soltería. Describió con entusiasmo su futura esposa las dulzuras del hogar y lo hacía con tanta veracidad y hermosura que al llegar a su puerta me sentía desesperado. —¿Qué has hecho conmigo, hombre abominable? —exclamaba jadeando. —Eres culpable de mi perdición. ¿Por qué me obligaste a mandarle aquella carta? —Si yo la quiero. ¡La quiero! Juraba amor eterno y me horrorizaba de mi acción insensata y estúpida. Ninguno de ustedes se puede imaginar una sensación tan hondamente desesperada. —¡Ah! Lo que sufrí yo en aquellos momentos. Si entonces hubiera tenido un revólver al alcance de mi mano, me hubiera suicidado sin vacilar. —Basta, basta —dijo el abogado riendo y golpeando en el hombro—. No llores. La carta no llegará a manos de tu novia. La dirección en el sobre la puse yo y no tú. Y la embrollé de tal modo que nadie la comprenderá. ¿Qué te sirve a estos de lección? No discutas lo que no puedes. ¿Comprendes? Ahora, caballero, he acabado. Que cuente el siguiente. El quinto jurado se acomodó en su butaca, abría ya la boca para empezar su relato, cuando dio la hora al reloj de la torre de Spasukka. —La doce —dijo uno de los jurados—. ¿De qué clases serán las sensaciones que experimenta en este momento nuestro acusado? El asesino pasa la noche aquí en el edificio del tribunal, estará sentado o acostado, pero seguramente no duerme, y oye las campanadas de este reloj. ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus sensaciones? Y los jurados olvidaron de repente las sensaciones fuertes. Lo sufrido por el compañero que escribió la carta a su natacha ya no parecía ni importante ni gracioso. Nadie volvió a relatar historias. Silenciosamente se desnudaron y se acostaron. Fin Dos valientes Un cuento de Anton Chekhov El agrimensor Smirnov llega a la estación de Kilunquí. Unos trece kilómetros le separan de la hacienda donde se dirige. Esto admitiendo que el cochero no esté borracho y que los caballos no sean buenos rocines, en cuyo caso el trayecto equivaldrá a cincuenta kilómetros. El agrimensor suspira y se dirige lentamente a la posada. Después de muchas averiguaciones, dudas y coloquios. Logra ponerse de acuerdo con un carretero, enorme, bohino y picado de viruelas que viste un andrajoso capote. —¡Valiente carro el suyo! El diablo en persona no alcanzaría a decir cuál es su parte trasera y la delantera —exclama el agrimensor encaramándose en el vehículo. —Ello no es muy difícil saber. Dónde está la cola del caballo es la parte de delante donde se sienta vuestra señoría. Es la parte de detrás. El caballo es joven pero flaco, con piernas torcidas y orejas desmesuradas. Al primer latigazo el rocín menea la cabeza sin moverse del sitio. Al segundo pega un tirón al carro. Al tercero da una sacudida y solamente al cuarto se pone en marcha. —¿Vamos a ir a ese paso todo el camino? —pregunta el agrimensor aturdido por el traqueteo y asombrado de ver cómo se armonizaba el paso de tortuga del animal con aquel vaivén tan atroz. —Llegaremos. No tenga cuidado. —La jaquita es joven y vivaracha. Déjele tiempo de estirar las piernas y verá cómo luego no habrá modo de pararla. —¡Arre, maldita, arre! Cuando el carro sale de la estación es casi de noche. A la derecha se extiende una llanura helada sin fin. En el punto de horizonte donde se junta con el cielo se ve una raya luminosa indicando el poniente. A la izquierda de la carretera se le estancan unos montones pardos sin que sea posible distinguir si eran pilas de heno o chozas de una aldea. Lo que hay por delante al agrimensor no lo ve porque la ancha espalda del carretero se lo impide. Hace un frío glacial. —¡Qué desierto! —se dice el agrimensor procurando taparse las orejas con el cuello de su capán. —¡Buen lugar para pandidos! Aquí pueden matar a cualquiera sin que nadie se entere. No me había fijado antes de ahora, pero el carretero tiene trazas bastante sospechosas. ¡Qué espalda, qué músculos! De un puñetazo es capaz de dejar a un hombre en el sitio. ¡Qué cara de bruto! —¡Oye, amigo! ¿Cómo te llamas? —dice a su auto de monte. —¿Quién? ¿Yo? ¿Kim? —Pues dime, Klim. ¿Los caminos de aquí son seguros? —¡Gracias a Dios nunca pasa nada! —¡Muy bien! Me alegro que no haya bribones. Por si acaso llevo conmigo tres revólveres. ¡El agrimensor mentía! —Ya sabes que con el revólver no se bromea. Soy capaz de hacer frente a diez bandidos. Se oscurece completamente. El carro dando chirridos y tambaleándose tuerce a la izquierda. —¿A dónde me lleva? —Seguíamos a la derecha y de repente torcemos a la izquierda. —No me vaya a meter en alguna emboscada —reflexiona el hombre. Y luego en voz alta. —¡Oye, Klim! —De modo que aquí no se corre peligro alguno. Es lástima. Me gusta pelearme con los salteadores. —No hagas caso de mi aspecto enfermizo y débil. Soy fuerte como un toro. —Una vez me atacaron tres bandidos y ¿sabes lo que hice? Al primero le asesté un porrazo que le causé la muerte. A los otros dos los agarré y fueron a parar a presidio. Dios sabe de dónde me vienen tales fuerzas. A un hombre tunco como tú lo cojo y lo aplasto. Klim vuelve la cara, mira al agrimensor y empieza a fustigar su caballo. —Como te lo digo, amigo mío, no envidio a quienes se enrede con mi persona. No tan solo le dejaré sin brazo y sin pierna, sino que le mandaré a presidio. Todos los jueces y todos los jefes de policía son amigos míos. Aquí donde me ve, soy persona importante. Cuando voy de viaje la policía está alerta, no me vaya a ocurrir algo malo. En cada matorral hay un guardián que vigila. —¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¿Dónde me llevas? —No lo ve usted. Es un bosque. —En efecto es un bosque, piensa el agrimensor. ¡Qué susto me ha dado! Pero necesito disimular mi agitación. Creo que ha notado mi espanto. ¿Por qué se vuelve con tanta frecuencia para mirarme? ¿Estará preparando algún golpe? Antes su caballo apenas se movía y ahora va al galope. —¡Oye, Grim! ¿Por qué haces correr tanto a tu caballo? —Si no le hago correr, es que cuando empieza no hay quien lo detenga. —Mientes, tunante. Observo que mientes. Haces mal en mentir. Detén al caballo. ¿Me oyes? Deténlo. —¿Para qué? —Porque espero a cuatro camaradas en el camino. Me prometieron reunirse conmigo en este bosque. Cuando estemos juntos el viaje será más alegre. Son mocetones de pelo en pecho, cada uno provisto de su revólver. —¿Por qué te vuelves hacia mí? —¿Qué te ocurre? —No tengo nada de extraordinario para que me mires así. Tengo solamente el revólver. —¿Quieres que te lo enseñe? —Lo sacaré si quieres. El lagrimensora se ademande buscar algo en sus bolsillos. Pero al mismo tiempo, Grim salta del carro y corriendo a gatas va a esconderse en la espesura del bosque. —¡Socorro! ¡Socorro! Grita desesperadamente. —Toma, maldito el caballo y el carro y llévatelo donde te parezca. Pero no me mates a mí. ¡Socorro! El rumor de sus pasos se pierde a lo lejos y todo queda en silencio. El lagrimensor, mudo de asombro, detiene al caballo, se sienta más cómodamente y se entrega a sus reflexiones. —Se ha escapado el tonto. Le ha asustado. —¿Cómo me las arreglaré ahora sin él? Yo no conozco el camino. —Será capaz de propalar que le he robado el caballo. —¡Clin! ¡Clin! 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 —contesta el eco. La idea de tener que Pecno estar en el bosque oscuro escuchando el aullido de los lobos le causa un estremecimiento grande. —¡Clin! ¡Hijo mío! ¿Dónde estás? —grita con toda fuerza de sus pulmones. Al cabo de llamar, dos horas seguidas, el lagrimensor se pone roco. De pronto le parece oír un débil gemido. —¡Clin! ¡Eres tú, hijo! ¡Ven aquí! —¿No me matarás? —Pero si todo fue una broma. Ven aquí, muchacho. Dios es testigo que sólo quise bromear. —¡Ni siquiera tengo revólver! —Lo decía por el miedo que tenía. Te lo suplico. Vámonos de aquí. Estoy helado. —Clin juzga que un verdadero bandido ya se hubiera ido hace tiempo con el caballo y con el carro. Sale indeciso del bosque y se acerca a su pasajero. —¿De qué te asustas, tonto? —Lo que te decía era por reír. Y tú te asustaste. Sube. Vámonos. —¡Que Dios se lo pague, señorito! —murmura Klin, subiéndose al carro. —De haber previsto lo que me ha sucedido no le hubiera llevado ni por cien rublos. Por poco me muero de miedo. Klin da un latigazo al caballo y el carro cruje. Da un segundo, un tercero. Después del cuarto, el jamelco arranca por fin. El agrimensor se tapa las orejas con el cuello del gabán y se tranquiliza. Ya no les teme ni a Klin ni al camino. Fin El día uno de mayo se inclinaba al anochecer. El susurro de los pinos de Socolniqui y el canto de los pájaros son ahogados por el ruido de los carruajes, el vocerío y la música. El paseo está en pleno. En una de las mesas de té del viejo paseo está sentada una parejita, el hombre con un cilindro grasoso y la dama con un sombrerito azul claro. Entre ellos, en la mesa, hay un samovar invierno, una botella de vodka vacía, tacitas, copitas, un salchichón cortado, cáscaras de naranja y demás. El hombre está brutalmente borracho. Mira absorto la cáscara de naranja y sonríe sin sentido. Te hartaste, ídolo, balbucea la dama enojada, mirando confundida alrededor. Si tú, antes de beber, lo pensaras, tus ojos son impúdicos. Es poco lo que a la gente le repugna verte, te arruinaste a ti mismo todo el placer. Tomas, por ejemplo, té. ¿Y a qué te sabe ahora? Para ti, ahora la mermelada, el salchichón, es lo mismo. Y yo me esforcé, pues. Tomé lo mejor que había. La sonrisa sin sentido en el rostro del hombre se convierte en una expresión de agudo pesar. ¡Masha! ¿A dónde llevan a la gente? No la llevan a ningún lugar, sino que pasea por su cuenta. ¿Y para qué va el alguacil? ¿El alguacil? Para el orden y acaso y pasea... ¡Epa! ¿Hasta dónde bebió? Ya no entiende nada. Yo no estoy mal. Yo soy un pintor de género. ¡Cállate! ¿Te hartaste? Bueno, cállate. Tú, en lugar de balbucear, piensa mejor. Alrededor hay árboles, verdes y hervita, pajaritos de voces diversas, y tú sin atención. Como si no estuvieras aquí, miras y como en la niebla. Los pintores se empeñan ahora en reparar en la naturaleza. Y tú, como en la naturaleza, dice el hombre y mueve la cabeza. La naturaleza, la naturaleza, los pajaritos cantan, los cocodrilos se arrastran, los leones, los tigres. Delira, delira, toda la gente va como gente. Pasea de la manita, escucha la música. Masha, tú solo estás en el escándalo. ¿Y cuándo alcanzaste eso? ¿Cómo yo no lo advertí? Masha, Masha, balbucea el cilindro palideciendo. Pronto. ¿Qué te pasa? Deseo ir a casa pronto. Espera, cuando oscurezca. Antes nos iremos, pero ahora es una vergüenza ir. Te vas a tambalear, la gente empezará a reírse. Siéntate y espera. No, no puedo, yo, casa, yo, a casa. El hombre se levanta rápido y tambaleando se sale de la mesa. El público sentado en las otras mesas empieza a burlarse. La dama se confunde. Que me mate Dios si vengo contigo una vez más, balbucea esta apoyando al hombre. Es solo una deshonra. Bueno, sería si fuera legítimo, pero así, pues, por gusto. Masha, Masha, ¿dónde estamos? Cállate, si te avergonzaras. Toda la gente te señala con el dedo. Para ti es, pues, como el que se oye es llover. Para mí, ¿cómo es? Bueno, sería si fuera legítimo, pero sí, pues. Me da un rublo y me reprocha un mes. Yo te alimento, yo te mantengo. Mucha falta me hace. Y a mí, no me importaba tu dinero. Voy a agarrar y me voy a ir con Pavel y Vanich. Masha, Masha. Masha, a casa. Alquila un cochero. Bueno, ve, camina por la alameda derecho y yo iré por el ladito. Me da vergüenza ir contigo. Ve derecho. La dama pone a su ilegítimo de cara a la salida y le da un ligero empujón por la espalda. El hombre se abalanza delante y, tambaleándose, tropezando con los transeúntes y con los pancos, se apresura delante. La dama va detrás y vigila sus movimientos. Está confundida y alarmada. ¿Un palito, señor, no desea? Se dirige al hombre que camina una persona con un atillo de palos y cañas. Los mejores, un palito. De guindilla, de bambú. El hombre mira atontado al vendedor de palos. Después se vuelve atrás y corre dirección opuesta. En su rostro hay una expresión de horror. ¿A dónde diablos vas? Lo detiene la dama cogiéndolo por la manga. Bueno, ¿a dónde? ¿Dónde estás, Masha? Masha se fue. ¿Y yo quién soy? La dama toma al hombre de la mano y lo lleva a la salida. Le da vergüenza. Que me mate Dios si vengo contigo una vez más, balbucea ésta, toda roja de vergüenza. Por última vez soporto esta deshonra. Que me castigue Dios. Mañana mismo me voy con Pavel y Vanich. La dama, con timidez, levanta los ojos hacia la gente, en espera de ver en los rostros sonrisas burlonas. Pero sólo ve rostros de borrachos. Todos se tambalean y dan cabezadas. Y se siente más aliviada. Fin. Papá, mamá y la tita Nadia no están en casa. Están convidados a un batizo en casa de aquel oficial anciano que tiene una jaquita gris. Esperándolos. Gricha, Ania, Aliocha, Sonia y el hijo de la cocinera, Andrei, están en el comedor sentados alrededor de la mesa jugando a la lotería. En la hora de acostarse, pero, ¿quién puede dormir sin saber por qué mamá que hacía el niñito cuando lo bautizaron y que cenaron? La mesa, alumbrada por una lámpara, está cubierta de papelitos cifras, cáscaras de avellanas y trocitos de cristal. Delante de cada uno hay dos cartones de lotería y un montoncito de cristalinos para tapar las cifras. En medio de la mesa hay un platillo con cinco moneditas de cinco copecs. Al lado del platillo se encuentra una manzana medio comida, unas tijeras y un plato donde echar las cáscaras. Los niños juegan dinero. Cada puesta es un copec. La condición, si uno hace trampa será expulsado inmediatamente. En el comedor no hay nadie más que los jugadores. El Haya, Agafia y Vanonna, está abajo en la cocina enseñando a la cocinera cómo se corta un vestido. Y el hermano mayor, Basia, alumno de la quinta clase del gimnasio, está tendido en el sofá de la sala y se aburre por no tener nada que hacer. Se juega con mucho afán. Gricha es el más entusiasta. Es un niño de nueve años, completamente pelado, de cara redonda y labios gordos como los de un negro. Está en la primera clase y por eso le consideran como el más sabio y el mayor. Juega exclusivamente por el afán de ganar. Si no hubiera copecs en el platillo dormiría hace ya tiempo. Sus ojuelos pardos corren intranquilos y celosos por los cartones de los jugadores. El miedo de perder. La envidia y las combinaciones numéricas llenan su cabeza pelada y no le permiten concentrarse. Se mueve en su silla como si estuviese sentado sobre alfileres. Cuando gana, coge el dinero con avidez y lo esconde inmediatamente en el bolsillo. Su hermana, Ania, de ocho años, con inteligentes y brillantes ojos y barbitas de punta, también tiene medo de que los otros ganen, palidece y enrojece de emoción y vigila atentamente a los jugadores. Pero los copes no le interesan. Es la suerte a la que reviste importancia para ella. Es cuestión de amor propio. La otra hermana, Sonia, tiene seis años, cabecita, rizada y una tez como solamente se ve en los niños muy sanos o en las muñecas. Juega tan solo por distraerse. Su cara está alegre, aplaude, se ríe. Se ríe y ríe a cada ganancia, cualquiera que sea el ganador. Aliocha es un chiquitín redondo como un bolo. Sopla y mira los cartones. Para él no hay ni avidez ni amor propio. No le mandan a dormir ni le echan de la mesa. Ya está contento. Tiene aspecto tranquilo, pero en realidad es un gran hoja. No juega por distracción, sino por las riñas que son inevitables en el juego. Disfruta cuando hay una pelea o alguno pega al otro. Hace tiempo que siente una pequeña necesidad, pero no se atreve, por el temor a que le sustraigan sus cristalinos y sus cópex. No conoce más cifras que las primeras y las que acaban en cero. Su hermana, Ania, le ayuda y tapa por sus cartones. El quinto jugador es el hijo de la cocinera, Andrei. Es moreno y enfermizo. Está vestido de una blusa de algodón. Lleva al cuello una crucecita de cobre. Está inmóvil y fija sus miradas soñadoras en los números. A este la ganancia y los éxitos ajenos le dejan indiferente. Está por completo sumergido en la aritmética del juego y su sencilla filosofía. ¿Qué descifras hay en el mundo? ¿Cómo nos embrollan? Todos, a excepción de Sonia y Aliocha, cantan los números por turno. Como estos, se repiten con frecuencia los hay que llevan apodos. Así el siete se nombra el gancho, el once los palitos, el noventa el abuelo, etc. El juego sigue con viveza. —¡El treinta y dos! exclama Grisha, metiendo la mano en el sombrero de su padre donde están los pequeños cilindros amarillos. —¡Dieciocho! ¡El gancho! ¡El veintiocho! Ania ve que Andrei no ha notado que tiene el veintiocho en sus cartones. Se lo hubiera advertido en otro tiempo, pero ahora triunfa, porque en el platillo el par del dinero está puesto su amor propio. —¡El veintitrés! —sigue Grisha, el abuelo, el nueve. —¡Una cucaracha, una cucaracha! —exclama Sonia señalando una que corre por la mesa. —¡No la mates! —dice Aliocha en voz baja. —¡Quizá tenga hijitos! Sonia sigue con los ojos la cucaracha y reflexiona cómo será su casa y qué pequeños han de ser sus hijitos. —¡El cuarenta y tres! —¡El uno! —continúa Grisha, padeciendo ante la idea de que Ania tiene ya casi todos los números tapados. —¡El seis! —¡He ganado! ¡He ganado! —grita Sonia levantando los ojos y chillando. —Las caras de los jugadores se estiran. —¡Hay que comprobar! —dice Grisha mirando a Sonia con odio. Aprovechándose de la fama de mayor y que es la más inteligente, Grisha se adjudicó el derecho de litigar las diferencias. —Se hace todo lo que él manda. —Durante mucho tiempo y con minuciosidad comprueban los cartonetes Sonia, pero con grave disgusto de los jugadores todo está en regla y no hay trampas. Empiezan otra partida. —¿Qué cosa he visto ayer? —dice Ania hablando como consigo misma. Filip Filipovic se envolvió sus párpados y sus ojos se pusieron encarnados terribles como los de un diablo. —Yo también lo vi —contesta Grisha. —¡El ocho! —Tenemos en la clase un discípulo que mueve las orejas. —¡El veintisiete! Andrei levanta las miradas hacia Grisha y dice —Yo también sé mover las orejas. —A ver, muévelas. Andrei mueve los ojos, los labios y los dedos. Le parece que sus orejas se ponen también en movimiento. —Risa, general. —¡Es un hombre malo ese Filip Filipovic! —prosigue Sonia. —Ayer entró en nuestro cuarto y yo estaba en camisa. Me avergoncé. —¡He ganado! —grita con toda su fuerza Grisha, cogiendo apresuradamente el dinero del platillo. —¡He ganado! ¿Podéis comprobar? El hijo de la colcinera palidece, levanta los ojos y dice —En tal caso no puedo jugar más. —¿Por qué? —¿Por qué no tengo más dinero? —Sin dinero no se puede jugar —decide Grisha. Andrei rebusca por si acaso en sus bolsillos. No encuentra nada más que migajas de pan y un lapicito medio roído. Su boca se contrae y se le nublan los ojos. Llorará enseguida. —¡Te prestaré! —dice Sonia, no pudiendo ver su cara de Martín. —Pero no te olvides de devolvérmelo. Sonia pone el dinero y el juego vuelve a empezar. Parece que se oyen campanas —dice Anya. El juego se interrumpe. Todos miran por la ventana oscura con la boca abierta. En la oscuridad se ve el reflejo de la lámpara. —¿Te pareció? —Por la noche las campanas solamente suenan en el cementerio —declara Andrei. —¿Por qué suenan allí las campanas? —Para que los bandidos no entren en la iglesia. Ellos temen el campaneo. —¿Y para qué tienen los bandidos que entrar en la iglesia de noche? —pregunta Sonia. —¿Para matar a los guardianes? —Todo el mundo lo sabe. Todos quedan silenciosos algunos momentos y se miran unos a otros temerosos. —El juego sigue. —Esta vez gana Andrei. —Ha hecho trampas —declara repentinamente Aliocha. —No he hecho ninguna trampa, mientes Andrei. Andrei palidece, contrae la boca y ¡pam! —Le da a Aliocha un golpe en la cabeza. Este abre desmesuradamente los ojos. Salta furioso encima de la mesa y a su vez le da a Andrei un bofetón. Se reparten algunos cachetes más, se echan a llorar. Sonia, que no puede soportar horrores semejantes, llora también y el comedor retiembla de sollozos. Pero no crea usted que el juego termina por ese motivo. No transcurren cinco minutos sin que los niños vuelvan a charlar pacíficamente y a reír. Las caras están caullorosas, pero a pesar de esto sonríen. Aliocha está muy satisfecho. —Ha habido pelea. En el comedor entra Bacia, el colegial de quinta clase. Su aspecto es dormilón y desencantado. —Es abominable —vurmura notando como Gricha tienta su bolsillo, en el que suenan dos copes. —¿Cómo se puede dar dinero a los niños y permitirles jugar a juegos de azar? —¡Buena educación! —¡Abominable, abominable! Pero los niños juegan con tanto afán que les asalta el deseo de probar también su suerte y de distrarse con ellos. —Aguardáos un momentito, yo jugaré también. —¡Pon un copek! —Ahora —dice buscando en sus bolsillos—, no tengo copes, tengo un rublo. Pongo un rublo. —No, no, un copek. —Sois unos estúpidos. El rublo vale más que un copek. —Les explica. —El que gané me dará la vuelta. —No, no. Haz el favor de irte. El colegial encoge los hombros y se dirige a la cocina a pedir a los criados alguna monedita suelta. Pero en la cocina no hay monedita suelta. —¡En tal caso, cámbiame el rublo! —le pide a Grisha al volver de la cocina. —Te pagaré por el cambio. —¿No quieres? —Entonces véndeme diez copes por un rublo. Grisha mira a Vacia de reojo. Sospecha algún engaño. No se fía. —¡No quiero! Repite y aprieta su bolsillo. Vacia empieza a encolerizarse. Riñe a los jugadores. Le llama a brutos y cabezas de asno. —Vacia, te prestaré yo —dice Sonia. Siéntate. El colegial se sienta y se pone delante de sí dos cartones. Ania lee las cifras. —¡Se me ha caído un copek! —exclama Grisha inquieto. —¿Cómo esperaste? Cogen la lámpara y se arrodillan debajo de la mesa en busca del copek. Se empujan con las cabezas. Sus manos solo encuentran gáscaras de nueces, pero no el copek. Vuelven otra vez a buscarlo hasta que Basia le quita a Grisha la lámpara de las manos y la pone en su sitio. Grisha sigue sus pesquisas a oscuras. —¡Por fin encuentran el copek! Los jugadores vuelven a sentarse y quieren proseguir el juego. Sonia está dormida, declara Liocha. Sonia tiene su cabecita rizada puesta a los brazos cruzados y duerme con un sueño dulce y tranquilo. Como si estuviera en su cama. Se durmió sin notarlo, mientras que los otros buscaban el copek. —¡Anda! ¡Échate en la cama de mamá! ¡Acuéstate! —le dice Ania, sacándola del comedor. ¡Vámonos! Todos la acompañan y cinco minutos después la cama de mamá ofrece un espectáculo extraordinario. Sonia duerme, al lado suyo ronca Liocha. Grisha y Ania tienen las cabezas descansando en las piernas de sus hermanas y están igualmente, profundamente dormidos. Así como el hijo de la cocinera ha currucado el pie de la cama. Alrededor están esparcidos los copes que han perdido su valor hasta el próximo juego. —Buenas noches Fin Antón Chekhov La conferencia —He terminado, caballeros —dijo Mr. John Lund, joven miembro de la Real Sociedad Geográfica, mientras se desplomaba exhausto sobre un sillón. La sala de asamblea resonó con grandes aplausos y gritos de «¡Bravo!» uno tras otro. Los caballeros asistentes se dirigieron hacia John Lund y le estrecharon la mano. Como prueba de su asombro, diecisiete caballeros rompieron diecisiete sillas y torcieron ocho cuellos, pertenecientes a otros ocho caballeros, uno de los cuales era capitán de la catástrofe, un yate de cien mil toneladas. —Caballeros —dijo Mr. Lund, profundamente emocionado—, considero mi más sagrada obligación el darles a ustedes las gracias por la asombrosa paciencia con que han escuchado mi conferencia de una duración de cuarenta horas, treinta y dos minutos y catorce segundos. —Tom Bruce —exclamó, volviéndose hacia su viejo criado—, despiértame dentro de cinco minutos. Dormiré mientras los caballeros me disculpan por la descortesía de hacerlo. —Sí, señor —dijo el viejo Tom Cruise. —John Lund echó hacia atrás la cabeza y estuvo dormido en un segundo. —John Lund era escocés de nacimiento. No había tenido una educación formal ni estudiado para obtener ningún grado, pero lo sabía todo. La suya era una de esas naturalezas maravillosas en las que el intelecto natural lleva a un innato conocimiento de todo lo que es bueno y bello. El entusiasmo con el que había sido recibido su parlamento estaba totalmente justificado. En el curso de cuarenta horas había presentado un vasto proyecto a la consumación de los hombres caballeros cuya realización llevaría a la consecución de la gran fama para Inglaterra y probaría hasta qué altura puede llegar en ocasiones la mente humana. La perforación de la luna de uno a otro lado mediante una colosal barrena. —Este era el tema —de—, él brillantemente pronunciaba la conferencia de Mr. Lund. Sir Lund no durmió siquiera durante tres minutos. Una pesada mano descendió sobre su hombro y tuvo que despertarse. Ante él se alzaba un caballero de un metro ocho decímetro, dos centímetros y siete milímetros de altura flexible, como un sauce y delgado como una serpiente disecada. Era completamente calvo, enteramente vestido de negro, llevaba cuatro pares de anteojos sobre la nariz, un termómetro en el pecho y otro en la espalda. —¡Seguidme! —exclamó el calvo caballero con tono sepulcral. —¿Dónde? —¡Seguidme, John Nand! —¿Y qué pasará si no lo hago? —Entonces me veré obligado a perforar a través de la luna antes de que lo hagáis vos. —En ese caso, caballero, estoy a vuestro servicio. —Vuestro criado caminará detrás de nosotros. —Míster Lant, el caballero calvo y Tom Cruise abandonaron la sala de asambleas, saliendo a las bien iluminadas calles de Londres. Caminaron de un largo tiempo. —Señor —dijo Cruise a Mr. Lant—, si nuestro camino es tan largo como este caballero, de acuerdo con la ley de la fricción, gastaremos nuestras suelas. Los caballeros me tiraron un momento. Diez minutos después, tras decidir que el comentario de Cruise tenía mucha gracia, rieron ruidosamente. —¿Con quién tengo el honor de compartir mis risas, caballero? —preguntó Mr. Lant a su calvo acompañante. —Tenéis el honor de caminar, hablar y reír con un miembro de todas las sociedades geográficas, arqueológicas y etnográficas del mundo, con alguien que posee un grado magna cum laude en cada ciencia que ha existido y que existe en la actualidad. —Es miembro del Club de las Artes de Moscú, fideicomisario honorífico de la Escuela de Obstreticia Bovina de Southampton, suscriptor de The Illustrate Impid, profesor de magia amarillo, verdosa y gastronomía elemental de la futura Universidad de Nueva Zelanda, director del observatorio sin nombre William Bolvinus. —¡Os estoy llevando, caballero A! John Land y Tom Cruise cayeron de rodillas al del gran hombre que, de tanto en tanto había oído e inclinaron sus cabezas en señal de respeto. —¡Os estoy llevando, caballero, a mi observatorio, a treinta y dos kilómetros de aquí! ¡Caballero! —El silencio es una bella cualidad en un hombre. Necesito un compañero en mi empresa, la significación de la cual seréis capaces de comprender con tan solo los dos hemisferios de vuestro cerebro. —Mi elección ha recaído en vos. —¡Tras vuestra conferencia de cuarenta horas, es muy improbable que deseéis entablar conversación conmigo y yo, caballero! No amo a nada tanto como a mi telescopio y a un silencio prolongado. —¡La lengua de vuestro servidor será detenida a una orden vuestra, caballero! —¡Viva la pausa! —¡Os estoy llevando! —¡Supongo que no tendréis nada en contra! —¿No es así? —¡En absoluto, caballero, tan solo lamento que no seamos corredores y, por otra parte, el que estos zapatos que estamos usando valgan tanto dinero! —¡Os compraré zapatos nuevos! —¡Gracias, caballero! Aquellos de mis lectores que estén sobreascuas por el deseo de tener un mejor conocimiento del carácter de Mr. William Bolvanius pueden leer su asombrosa obra ¿Existió la luna antes del diluvio? Y, si así fue, ¿por qué no se ahogó? A esta obra se le acostumbra unir un opúsculo posteriormente prohibido publicado un año antes de su muerte y titulado ¿Cómo convertir el universo en polvo y salir con vida al mismo tiempo? Estas dos obras ¿Existió la luna antes del diluvio? Y ¿Cómo convertir el universo en polvo y salir con vida al mismo tiempo? reflejan la personalidad de este hombre notable entre los notables mejor que pudiera hacerlo cualquier otra cosa Incidentalmente estas dos obras describen también cómo pasó dos años en los pantanos de Australia subsistiendo enteramente a base de cangrejos, limo y huevos de cocodrilo y, sin hacer durante todo este tiempo ni un solo fuego Mientras estaba en los pantanos inventó un microscopio igual a todo un ordinario y descubrió la espina dorsal en los peces de la especie Riva Al volver de su largo viaje se estableció a unos kilómetros de Londres y se dedicó enteramente a la astronomía siendo, como era un auténtico misoginio se casó tres veces y tuvo como consecuencia tres esplendidos y bien desarrollados pares de cuernos y no sintiendo deseos ocasionales de aparecer en público llevaba la vida de un esteta Con su sutil y diplomáticamente consiguió que un observatorio y su trabajo astronómico tan solo fuesen conocidos por él mismo Para pesar y desgracia de todos los verdaderos ingleses debemos hacer saber que este gran hombre ya no vive en nuestros días murió hace algunos años, oscuramente devorado por tres cocodrilos mientras nadaba en el nilo El observatorio al que llevó Alain y al viejo Tom Gruse sigue aquí una larga y tremendamente aburrida descripción del observatorio que el traductor del francés al ruso ha creído mejor no traducir para ganar tiempo y espacio Allí se alzaba el telescopio perfeccionado por Volvanius Misterland se dirigió hacia el instrumento y comenzó a observar la luna ¿Qué es lo que veis, caballero? ¿La luna, caballero? ¿Pero qué es lo que veis cerca de la luna, caballero? Tan solo tengo el honor de ver la luna, caballero ¿Pero no veis unos puntos pálidos moviéndose cerca de la luna, caballero? Par diez, caballero Veo los puntos Sería un asno si no los viera ¿De qué clase de puntos habláis? Esos puntos tan solo son visibles a través de mi telescopio Pero ya basta Dejad de mirar a través del aparato, Misterland y Tom Cruise Yo deseo saber, tengo que saber, qué son esos puntos Estaré allí pronto Voy a hacer un viaje para verlos Y ustedes vendrán conmigo ¡Hurra! Gritaron a un tiempo John Land y Tom Cruise ¡Vivan los puntos! Media hora más tarde Mister William Volvanius John Land y Tom Cruise Estaban volando hacia los misteriosos puntos en el interior de un cubo Que era elevado por dieciocho globos Listaba sellado herméticamente y provisto de aire comprimido Y de aparatos para la fabricación de oxígeno El inicio de este estupendo vuelo sin precedentes Tuvo lugar en la noche del 13 de marzo de 1870 El viento provenía del suroeste La aguja de la brújula señalaba noroeste-oeste Sigue una descripción extremadamente aburrida del cubo Y de los dieciocho globos Un profundo silencio reinaba dentro del cubo Los caballeros se arrebujaban en sus capas y fumaban cigarros Tom Cruise Tendido en el suelo dormía como si estuviera en su propia casa El termómetro registraba bajo cero En el curso de las primeras veinte horas No se cruzó entre ellos ni una sola palabra Ni ocurrió nada en particular Los globos habían penetrado en la región de las nubes Algunos rayos comenzaron a perseguirles Pero no consiguieron darles alcance Como era natural esperar Tratándose de ingleses Al tercer día John Land cayó enfermo de difteria Y Tom Cruise Tuvo una grave ataque en el bazo El cubo colisionó con un aerolito Y recibió un golpe terrible El termómetro marcaba Setenta y seis grados bajo cero ¿Cómo os sentís, caballero? Preguntó Volvanius a Mr. Land al quinto día Rompiendo finalmente el silencio Gracias, caballero Replicó Land emocionado Vuestro interés me conmueve Estoy en la agonía Pero, ¿dónde está mi fiel Tom Cruise? Está sentado en un rincón mascando tabaco Y tratando de poner la misma cara Que un hombre que se hubiera casado Con diez mujeres al mismo tiempo ¡Ja, ja, ja! Volvanius Gracias, caballero Mr. Volvanius no tuvo tiempo De estrechar su mano con la del joven Land Antes de que algo terrible ocurriese Se oyó un terrorífico golpe Algo explotó Se escucharon un millar de disparos de cañón Y un profundo y furioso silbido llenó el aire El cubo de cobre Habiendo alcanzado la atmósfera rarificada Y siendo incapaz de soportar la presión interna Había estallado Y sus fragmentos habían sido despedidos Hacia el espacio sin fin Este era un terrible momento Único en la historia del universo Mr. Volvanius agarró a Tom Cruise por las piernas Este último agarró a Mr. Loon por las suyas Y los tres fueron llevados Como rayos hacia un misterioso abismo Los globos se soltaron Al no estar ya contrapesados Comenzaron a girar sobre sí mismos Explotando luego con gran ruido ¿Dónde estamos, caballero? En el éter Si estamos en el éter ¿Qué es lo que respiramos? ¿Dónde está vuestra fuerza de voluntad, Mr. Land? Caballeros Gritó Tom Cruise Tengo el honor de informarles que por alguna razón estamos volando hacia abajo y no hacia arriba Bendita sea mi alma, es cierto Esto significa que ya no nos encontramos en la atmósfera de influencia de la gravedad Nuestro camino nos lleva hacia la meta que nos habíamos propuesto ¡Hurra, Mr. Land! ¿Qué tal os encontráis? Bien, gracias, caballero Puedo ver la tierra encima, caballero Eso no es la tierra Es uno de nuestros puntos Vamos a chocar con él en este mismo momento ¡Bum! Tom Cruise fue el primero en recuperar el conocimiento Se restregó los ojos y comenzó a examinar el territorio en el que Volvanius Land y él yacían Se desplomó de uno de los calcetines y comenzó a dar fríacas con él a los dos caballeros Estos recobraron de inmediato el conocimiento ¿Dónde estamos? Preguntó Land En una de las islas que forman el archipiélago de las Islas Voladoras ¡Viva! ¡Viva! ¡Mirad allí, caballero! ¡Hemos superado a Colón! Otras varias islas volaban por encima de la que les albergaba Sigue la descripción de un cuadro comprensible tan solo para un inglés Comenzaron a explorar la isla Tenía de largo y de ancho Números, números, números Una epidemia de números Tom Cruise consiguió un éxito al hallar un árbol cuya savia tenía exactamente el sabor del vodka ruso Cosa extraña Los árboles eran más bajos que la hierba La isla estaba desierta Ninguna criatura viva había puesto el pie en ella ¿Ves, caballero? ¿Qué es esto? Preguntó Mr. Land a Volvanius Cogiendo un manojo de papeles Extraño, sorprendente Maravilloso Bulmuró Volvanius Los papeles resultaron ser las notas tomadas por un hombre llamado John Gost Escritos en algún lenguaje bárbaro, creo que en ruso Maldición Exclamó Volvanius Alguien ha estado aquí antes que nosotros ¿Quién pudo haber sido? Maldición Oh, rayos del cielo Machacad mi potente cerebro Dejad que le eche las manos encima Tan solo dejad que se las eche Me lo tragaré de un bocado El caballero Volvanius Alzando los brazos Rió salvajemente Una extraña luz brillaba en sus ojos Se había vuelto loco ¡Hurra! Gritaron los habitantes del Abre Abarrotando cada centímetro del muelle El aire vibraba con gritos jubilosos Era el regreso Campanas y música La masa oscura que los había estado amenazando durante todo el día Con un posible muerte estaba descendiendo sobre el puerto y no sobre la ciudad Los barcos se hacían rápidamente a mar abierto La masa negra que había ocultado el sol durante tantos días chapuzó pesadamente Entre los gritos exultantes de la multitud Y el tronar de la música en las aguas del puerto salpicando la totalidad de los muelles Inmediatamente se hundió Un minuto después había desaparecido toda la traza de ella exceptuando Las olas que cruzaban la superficie en todas direcciones Tres hombres flotaban en medio del agua El enloquecido Volvanius John Land y Tom Cruise fueron subidos rápidamente a bordo de unas barquichuelas No hemos comido en cincuenta y siete días Murmuró Mr. Land Delgado, como un artista hambriento Y relató lo sucedido La isla de John God ya no existía El peso de los tres bravos hombres le había hecho repentinamente más pesada Dejó la zona neutral de gravitación Fue atraída hacia la tierra y se hundió en el puerto de El-Avr Conclusión John Land está ahora trabajando en el problema de perforar la luna de lado a lado Se acerca el momento en que la luna se verá embellecida con un hermoso agujero El agujero será propiedad de los ingleses Tom Cruise vive ahora en Irlanda Y se dedica a la agricultura Cría gallinas y da palizas a su única hija A la que está educando al estilo espartano Los problemas científicos todavía le preocupan Está furioso consigo mismo por no haber pensado en recoger Ninguna semilla del árbol de la isla voladora Cuya savia tenía el mismo El mismísimo sabor que el vodka ruso Fin En otoño Un cuento de Anton Chekhov Anochecía En la taberna del tío Tijón Se había congregado un grupo de cocheros y de peregrinos Acorralados allí por un aguacero otoñal Y por un furioso ventaval húmedo Que azotaba la cara como un látigo Los caminantes, calados y fatigados Ocupaban unos bancos junto a la pared y dormitaban Arrullados por el viento Tenían cara de aburrimiento Un joven cochero picado de viruela con varios arañazos en el rostro Sostenía sobre las rodillas un acordeón Estaba tocando y dejó de hacerlo maquinalmente Sobre la puerta en torno del aceitoso y macilento farosillo Volaban las salpicaduras de la lluvia El viento, aullando como un lobo Parecía empeñado en arrancar de sus gones la puerta del tabernocho Llegaban de la calle bufidos de caballos y el chapoteo en el barro El tiempo era crudo y frío Tras el mostrador estaba el tío Tijón Un múz y corpulento y hocicudo De ojillos soñolientos y turbios Ante él, al otro lado del mostrador Había un individuo de unos cuarenta años Vestido con ropa sucia y harapienta Mas no sin cierto aire de distinción Llevaba un abrigo de verano arrugado y lleno de barro Pantalón a cuadros y chanclos de goma sobre los pies desnudos Su cabeza, sus manos, metidas en los bolsillos y sus codos Esqueléticos y agudos Temblaban como una presa de fiebre Una leve convulsión recorría de cuando en cuando su cara Su flaca figura desde la cara horriblemente alcoholizada Hasta los chanclos Dámela, por Dios Imploraba al tabernero con cascada y trémula voz chillona Una sola copa Esa pequeñita Que te la pagaré Anda, anda Pues no sois pocos los granujas que andáis por estas tierras El borrachín miró a Tijón con desprecio y odio De haber podido lo hubiera matado Entérate de una vez, imbécil ignorante No soy yo quien lo pide, sino mi interior para emplear tu grosero vocabulario Es mi enfermedad la que lo pide, entiéndelo No tengo por qué entender nada Ya te estás marchando Mira que si no bebo ahora, si no satisfago esta pasión, puedo cometer hasta un crimen Dios sabe de lo que soy capaz de hacer A lo largo de tu vida, tabernaría, habrás visto muchos borrachos o grosero ¿Cómo ha sido posible que hasta ahora no hayas comprendido qué clase de gente son? Son enfermos Aunque los carguen de cadenas Los azoten o los hagan picadillo Todo les parece bien si Le dan vodka Hazme este favor, te lo pido Por lo que más quieras Ya ves Cómo me humillo Dios mío ¿Hasta qué punto llega mi humillación? Dicho esto, movió la cabeza y escupió Con el dinero por delante tendrás vodka Replicó Tijón ¿De dónde voy a sacar el dinero? Me lo he bebido todo Hasta el último octavo No me queda más que el abrigo Y no puedo dártelo porque lo llevo sobre el cuerpo Sin más chaqueta ni más camisa ¿Quieres el gorro? Y alargó el tabernero Un gorro de paño Al que en algunas partes se le veían las tripas La guata Tijón cogió la prenda La examinó y movió negativamente la cabeza Ni de balde Es una porquería ¿No te agrada? Pues entonces dame de beber fiado Cuando regrese de la ciudad Te traeré los cinco cópex A ver Si se te atragantan y te ahogas Buen granuja estás hecho ¿Quién eres? ¿Y para qué has venido? Quiero beber Es decir No soy yo quien quiere Sino mi enfermedad Hazte cargo de una vez No me des la lata Soy mucho los bribones Que andáis por las carreteras Mira Anda y pídele a esos peregrinos Que te conviden Por amor de Dios Si es que quieren Porque yo Por el amor de Cristo Solo doy pan Menuda canalla El sacarles las entrañas A esos desgraciados Es cosa tuya Yo, en cambio No seré yo Quien los desplume No seré yo De pronto Interrumpiendo su gruñido Se enrojeció Y se arrojó Hacia los peregrinos Es una gran idea Cristianos Dadme cinco cópex Mi interior lo pide Mi enfermedad Bebe agua Sonrió Burlón El picado de viruela El peligüeño Como avergonzado Toseó y guardó silencio Pero al cabo de un minuto Ya estaba otra vez Suplicando a Tijón Por último Se echó a llorar Y se puso a ofrecer Por una copa de vodka Su abrigo empapado A causa de la oscuridad Nadie advirtió Sus lágrimas Y el abrigo Fue rechazado Por haber mujeres peregrinas Que se hubieran escandalizado Ante la desnudez Del borracho ¿Qué va a ser de mí? Gimió este Con acento desesperado ¿Qué hago ahora? No beber Es imposible Porque soy capaz De cometer un crimen O de suicidarme ¿Qué hago ahora? En su desesperación Dio veras vueltas Por el local Llegó Campanillero Un coche de postas El postillón calado Hasta los huesos Penetró en la taberna Se tomó un vaso De vodka Y salió al momento El coche Siguió su camino Escucha Te voy a dar Una prenda de oro Se dirigió El borracho Pálido Como la cera A tijón El tabernero Te la voy a dar Puesto Que no hay más solución Aunque es una Cañallada Y una fileza Por mi parte Tómala Realizo esta villanía En estado de enajenación Hasta en los tribunales Me darían la razón Toma esto Pero con una condición Me lo tienes que devolver Cuando regrese Te lo entrego En presencia De testigos Se llevó la mano Húmeda al pecho Sacó un pequeño Medallón de oro Lo abrió Y lo contempló Un momento Habría que sacar El retrato Pero ¿Dónde voy a guardarlo Empapado Como estoy? Vete al diablo Tómalo Con retrato Y todo Pero a condición De que Te lo suplico Amigo de mi alma No toques Con los dedos Esa cara Te lo imploro Amigo Perdóname Las groserías Que te dije antes Soy un animal No toques Con los dedos Esta cara Ni la mires Con tus ojos Tijón Cogió el medallón Miró la prueba Y se lo guardó En el bolsillo Anda Bebe Profirió Llenando un vaso Bebe ¿Qué le vamos a hacer? El pedigüeño Se apoderó Del vaso Y se Le lanzó Una mirada Más resplandeciente Que eran capaces Sus ojos Ebrios Y turbios Lo apuró Con delectación Con lentitud Febril Después de gastarse En vodka El medallón Y el retrato Bajó la cabeza Como avergonzado Y se refugió En un rincón Acurrucándose En un banco Al lado De una peregrina Cerró los ojos Transcurrió Media hora En silencio Tan solo El viento Alborotaba Cantando en la chimenea Su rapsodia Otollal Las peregrinas Después de Encomendarse A Dios Se dispusieron A tenderse Bajo los bancos Para pasar La noche Tijón Abrió el medallón Y se extasió Contemplando La cabecita De mujer Que desde Su círculo De oro Sonreía A la taberna El tabernero Sonreía A todo A las botellas Chirrió En la calle Una telega Se oyó Un grito Del carrero Para detener A los caballos Y un chapoteo De pie Sobre el barro En la taberna Penetró Un hombrecillo De larga Pelliza Y barba Puntiaguda Mojado Y sucio Eh, a ver Gritó Golpeando El mostrador Con una moneda De cinco cópex Un vaso De vino De madera Pero del verdadero Y girando Gallardamente Sobre una pierna Lanzó una mirada A todos los presentes Que delicados Sois Hombres Ni que fuerais De azúcar Por vuestra tía Os asusta La lluvia Que gente Más fina Y quién es Esa perla Sin esperar Respuesta Corrió hacia el borrachín Y le miró la cara Pero si es Barín Exclamó Semión Estos son nuestros señores Ay, ay Qué hace usted Expuesto A atrapar Una pulmonía En este tabernucho No es sitio Apropiado Para usted Ay, qué infeliz El Barín miró Al Muzic Y se despo La cara Con la manga El cartero Suspiró Movió la cabeza Con aire de pesadumbre Hizo una demanda Desaliento Y se dirigió Al mostrador Para tomarse La bebida Es nuestro Barín Explicó A Tijón Indicando Con la cabeza Al borracho Semión El antiguo dueño De nuestra hacienda Fíjate Hasta dónde Ha llegado ¿Verdad Que no te parece Una persona? Pues A eso Le ha llevado El alcohol Después De vaciar El vaso El Muzic Se limpió Los labios Con la manga Y prosiguió Yo soy De su pueblo A más De cuatrocientas Versas De aquí Todos fuimos Siervos De su padre Qué pena Hermano Qué pena Este era Todo un señor ¿Ves ese caballo Que tengo ahí En la calle? Pues Él me lo dio El dinero Para comprarlo Cosas Del destino Diez minutos Más tarde En torno Del Muzic Se habían formado Un corro De carreteros Y peregrinos Aquel Hacía su narración Con voz Atiplada Queda Nerviosa Semión Acurrucado En su rincón Murmurado Y sin abrir Los ojos También escuchaba Todo esto Ha sido Por falta De valor Accionaba El Muzic Con las manos Durante su relato Era un señor Rico De mucho poder Conocido En toda la provincia Vosotros mismos Lo habréis visto Cuántas veces Habrá pasado En su carroza Por esa puerta Mucha Mucha riqueza Tenía Recuerdo Que hace cinco años Al pasar el río En su pontón Dio un rublo En lugar De cinco cópex Pues comenzó Su ruina Por la tontería Más grande Del mundo Por una mujerzuela Se enamoró El infeliz De una lagarta De la ciudad Como suele decir Le gustó Más El cuervo Que el halcón María Gorovna Era su nombre Y patronímico Y tenía Un apellido Tan raro Que no hay Manera De pronunciarlo Se enamoró Y pidió la mano Como Dios manda Ella ni que decir Tiene Dijo que sí Porque el barín No era De los de tres Al cuarto Rico Y nada bebedor Recuerdo Que una tarde Pasé por su jardín Miro Y los veo A los dos Sentados En un banco Besándose A cada beso Él La muy Primona Le daba Dos Él le cogió La mano Y ella ¡Zaz! Se apretó Contra él La maldita Te quiero Te quiero Y Seña Como un bobo Iba por todas Partes Hablando De su felicidad A este Un rubro Aquel Dos A mí Ya lo veis Me dio Para el caballo De contento Que estaba Nos perdonó A todos Las deudas Llegó El día De la boda Se casaron Un quiñapo Y siempre Pensando en ella Porque la quiere De fijo Que ahora Va a pía A la ciudad Para verla Aunque no sea Más Que en un momentito Y la segunda Causa De su ruina Hermanos Fue su cuñado El marido De su hermana A este Desgraciado Se le ocurrió Salir fiador De su cuñado En un banco Fiador Pon treinta Mil rublos El cuñado Como es natural Sabe Dónde Le aprieta El zapato El muy granuja No movió Un dedo Para pagar Y claro Estás Le sacaron A nuestro Barín Los treinta Mil rublos Por tonto Tiene que aguantar Todas estas calamidades La mujer Se ha hartado De hacer hijos Con el querido El cuñado Se compró Una hacienda Magnífica En Poltava Y el pobre Semion Anda como un loco De taberna En taberna Y no hace más Que lamentarse De los mucics He perdido La fe Hermanos Ahora ya no puedo Tener confianza En nadie Es Una cobardía Todo sufrir Sufrimos Nuestras penalidades ¿Vamos por eso Todos a entregarnos A la borrachera? Fijaos Lo que sucede Al alcalde De nuestro pueblo Su mujer Anda liada Con el maestro De escuela Y lo lleva A su casa En pleno día Se gasta En vodka El dinero Del marido Pero este va Tan campante Y tan sonriente Lo único Que ha hecho Es encorvarse Un poco Cada cual Obra el carácter Que Dios Le ha dado Suspiró El tabernero Verdaderamente No todos Tenemos El mismo guante El mucic Siguió su narración Largo rato Cuando terminó Se hizo el silencio Eh, tú ¿Cómo te llamas? Ven a beber un poco Llamó Tijón al barín Acurrucado En el rincón El borrachín Acudió al mostrador Y se tomó Con deleite La limosna Que se le ofrecía Déjame un momentito El medallón Masculló Dirigiéndose Al tabernero Es para mirarlo Un instante Enseguida Te lo devuelvo Tijón Sombrío Le entregó El medallón El picado De viruel Exhaló Un suspiro Sacudió la cabeza Y pidió vodka Toma Barín Sin vodka Se pasa bien Pero con vodka Mejor Bebiéndose Alivian las penas Atízate un trago Después de apurar Cinco vasos El barín Se refugió En el rincón Abrió el medallón Y Con los ojos Turbios Y abrió Se puso A buscar El rostro Amado Vano empeño Las uñas Del virtuoso Tijón Lo habían Borrado Totalmente El farol Soltó Una llamarada Y se apagó Una peregrina Presa Del delirio Se puso A hablar Con rapidez De trapalenguas El picado El picado de viruela Rezó una oración En voz alta Y se tendió En un banco Llegó Alguien más Y afuera Llueve Que te llueve Arreciaba el frío Y parecía Que el maldito otoño Desapacible Y lúgubre No iba a tener fin El barín Con los ojos Clavados En el medallón No cesaba De buscar Aquella cara De mujer Se apagó La vela ¿Dónde estás Primavera? Fin Amor No correspondido Un cuento De Anton Chekhov Por entre las altas nubes De afila Granados Contornos Asoma La luna E ilumina Las parejas De enamorados Que se arrullan A la sombra De naranjos Y limoneros El aire De una calidez Voluptuosa Y saturado De fragancia De heliótropos Se recalienta Más aún Por el fuego De las palabras De amor Y de las ardientes Canciones Los jardines Los bosques Y los ríos Plácidamente Adormilados Oyen el trino Del ruiseñor Amor 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 Un apuesto Hidalgo Bajo la ventana De una casita Templa las cuerdas Se estremece Se engala Y canta La ventana Sigue cerrada Pero él no decae Por algo Es español Su copla Encenderá El corazón De la hermosa esquiva La ventana Cederá La presión De una manecita Diminuta Y de un corazón Sumiso Y al cabo De la calle El hidalgo Lleva cantando Una hora Dos horas Tres El cielo Comienza a clarear Y a colorearse Por oriente Saltan en la guitarra La quinta Y la tercera La frente Del hermoso rostro Se llena de sudor Que cae Sobre la cálida Tierra Y el hidalgo Sigue cantando Lo cual significa Mátame si quieres Pero sal Si no sales Mi sangre salpicará Tu ventana Me muero Aunque el traductor Afirma que no Que la primera frase Significa A barriga llena Poco estudio Y la segunda Imperfecto Del subjuntivo Pasivo Tras la ventana Se oyen pasos Por fin Los postigos Se abren Con estrépito Y aparece La señora Bella Sublime Ardiente El hidalgo Se extasía De júbilo Y se ahoga De felicidad Oh Instante Maravilloso La bella Se asoma A la ventana Y Refulgente Los negros ojos Gruñe ¿Pienso usted Acabar De cantar Alguna vez? Da verdadero Asco No me deja dormir Si no termino Usted Caballero Me veré Obligada A llamar Al sereno La ventana Se cierra Ruidosamente El hidalgo Se mata De una puñalada Se levanta Acta Fin El gato Un cuento De Anton Chekhov Bárbara Petrovna Se despertó Y aguzó Y aguzó El oído Con atención Palideció Su cara Sus ojos Negros Y grandes Se agrandaron Aún más Y relumbraron De pánico Al darse cuenta De que no se trataba De un sueño Horrorizada Se cubrió Se cubrió La cara Con las manos Se incorporó Sobre un codo Y se puso A zamarrear A su marido Que Enroscado Como una culebra Roncaba Plácidamente Echándole El aliento En un hombro Aliocha Palomo mío Despierta Despierta Querido Oh Esto es Horrible El marido Dejó De exhalar Ronquidos Y estiró Las piernas Bárbara Petrovna Le dio Un pellizco En el carrillo Aliocha Se despertó Respiró Profundamente Y acabó Despertándose Aliocha Aliocha De mi vida Despierta Repitió La mujer Alguien Está llorando Como que Alguien Está llorando ¿De dónde Sacas Esas figuraciones? Escucha Y te convencerás ¿No oyes? Son gemidos Probablemente Habrán Abandonado Algún niño A nuestra puerta Ay Yo No puedo Oírlo Aliocha Se sentó En la cama Y prestó Atención La noche Gris Asomaba Por la ventana Abierta De par En par Una leve Brisa Traía Extra el lecho Junto con La fragancia De las lilas Y el sutil Rumoreo De los tilos Unos sonidos Extraños No era fácil Determinar Al pronto Si se trataba De llanto infantil O de un aullido Imposible Saberlo Ciencia cierta Una sola La cosa Estaba clara Los sonidos Provenían De junto A la ventana Y no eran De una sola Garganta Sino De varias Había Voces De bajo De tenor De barítono Son los gatos Dijo Aliocha Hay que ver Hay que ver Que tontuela Gatos Imposible Y esas voces De bajo Gruñidos De un cerdo No olvides Que nos encontramos En el campo Oyes En efecto Son gatos Anda Tranquilízate Y duerme Tranquila Baria Y Aliocha Se acostaron Cubriéndose Con la manta El frescor De la mañana Comenzó a penetrar Por la ventana Produciendo al matrimonio Ligeros escalofríos Los dos esposos Se acurrucaron Y cerraron Los ojos A los cinco minutos Aliocha Se removió Para volverse De otro costado No nos dejan dormir El diablo Se los lleve Como chillan El concierto Catuno Iba increscendo Al coro Por lo visto Iban incorporándose Elementos nuevos Fuerzas frescas Y lo que había sido Ligero rumor Bajo la ventana Se convirtió En estruendo En galgarabía En alboroto El anterior Piano suave Alcanzaba El nivel De fortísimo Y el aire No tardó En llenarse De unos ruidos Indignantes Algunos gatos Emitían Aullidos Entrecortados Otros Gorgeos Arrogantes Como si Interpretasen Una partitura Los terceros Daban una nota Larga Y monótona Y uno Quizás Más viejo Y fogoso Cantaba Con voz Antinatural Nada gatuna Que tan pronto Se aproximaba Al timbre del tenor Como al del bajo Miau 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 Tu 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 Carrió Miau A no ser Por los maullidos Hubiera sido Difícil Distinguir Que eran Gatos Los que Cantaban Baria Se dio la vuelta Y emitió Unos cuantos Cruñidos Aliosha Saltó De la cama Lanzó Mil blasfemias Y cerró Y cerró La ventana Pero ¿Qué es Una ventana? Por ella Pasa el sonido Y la luz Tengo que levantarme A las ocho Para ir a la oficina Dijo Aliosha Añadiendo Un juramento Pero estos Malditos diablos No paran De berrear Y nos impiden dormir Cállate tú Por lo menos Mujer Estas gruñe Que gruñe Junto a mi propio oído Y no paras De dar la lata ¿Qué culpa Tengo yo? ¿Son míos ¿Acaso? Échalos Asústalos El marido Tomó Al despedir Por la boca Sapos y culebras Saltó De la cama Y se fue Para la ventana La noche Iba dejando Paso A la aurora Mirando Al cielo Aliosha Vio Una estrella Que relucía Ya como Entre nubes Casi Imperceptiblemente En el tilo Rumorearon Los gorriones Atemorizados Por el ruido De la ventana Al abrirse Aliosha Miró al pie De la ventana Y descubrió Diez o doce Meninos Que Levantando Los rabos Resoplando Y pisando Suavemente La hierba Andaban Como Dormedarios En torno A una bella Gatita Que estaba Sentada En una Tinaja Puesta Boca abajo Y le cantaban La serenata Era difícil Discernir Que sería Mayor Su amor A la gata O a su empaque Habían acudido Allí Impulsados Por el amor O sólo Para hacer Gala De su sentido Del honor Sus actitudes Expresaban Un oído Refinado Al otro lado De la empalizada Una cerda Una cerda Se rascaba Contra la valla En compañía De sus Gornillos Y pedía Que la dejaran Pasar al jardín Sape Sape Gritó Liosha Sape Sape Demonios Sape Fuera de aquí Sape Pero los gatos No le hicieron caso Sólo la gatita Se dejó Y se dignó Mirar Y eso Desoslayo Como a regañadientes Era feliz Y no estaba Para reparar En Aliosha Sape Sape Condenados Fuera El diablo Que os lleva a todos Varia Dame la garrafa Vamos a darles Un baño A estos malditos Varia salió De la cama Y le llevó Al marido No la garrafa Sino la jarra De la palancana Aliosha Se repechó En el pollo Y preparó La jarra Ay señores Señores Oyó de pronto Una voz Sobre su cabeza Esta juventud Esta juventud ¿Cómo se puede Hacer eso? Ay qué juventud Tras las palabras Siguió un suspiro Aliosha Levantó la cabeza Y vio unos hombros De los que pendía Un batín de percal Con grandes flores Estampadas Y unos dedos Huesudos De los hombros En cuestión Sobresalía Una cabeza Pequeña Y cana Con gorro De dormir Y los dedos Hacían Movimiento De amenaza Un anciano Desde la ventana De arriba No quitaba Ojo A los gatos Sus ojillos Sus ojillos Mostraban Gran interés Como si Asistiesen A un espectáculo De ballet Aliosha Abrió la boca Palideció Y sonrió Estaba ¿Estabas durmiendo Poesencia? Preguntó Lo primero Que se le ocurrió Hace Muy mal Caballero Va usted Contra los mandatos De la naturaleza Joven Está usted Quebrantando Por así decirlo Las leyes Naturales Y eso Está muy mal ¿Qué le importa A usted? Al fin y al cabo Es cosa del organismo ¿Qué opina usted? ¿No es el organismo? Pues hay que comprender Las cosas No me parece bien Caballero Aliosha Acobardado Se fue de puntillas A la cama Y se acostó Dócilmente Varía se acurruca A su lado Y contuvo el aliento Es nuestro jefe Musitó el marido El mismo en persona Y no duerme Mirando los gatos ¡Qué diablo! Es una verdadera Lata vivida Al lado del jefe Joven Oyó Aliosha La voz Del viejo Al cabo De unos instantes ¿Dónde se ha metido? Haga el favor De salir Aliosha Se asomó A la ventana Y puso atención A las palabras Del jefe ¿Ve usted de ese gato Hasta que se le resista? ¿Va usted a verlo Ahora mismo? ¡Mire qué elegancia! Aliosha elogió La piel del felino El viejo Aliosha no se atrevió A espantarlos Entre ellos Estaba el de su excelencia Marido y mujer Oyeron hasta el amanecer El concierto Gatuno Fin Un ladrón Un cuento de Anton Chekhov Dieron las doce Fyodor Stepanich Se echó el abrigo Sobre los hombros Y salió al patio Le envolvió La humedad De la noche Soplaba un viento Crudo y frío Del negro cielo Caía una lluvia Diminuta Fyodor Stepanich Atravesó La valla Semidestruida Y tiró Calle adelante Era una calle Ancha Parecida A una plazoleta De la vez Se encuentran Calles Como aquella En Rusia Ni luz Ni aceras Ni nada Que recordara Semejantes lujos A lo largo De las vallas Y de las paredes Destacaban Las negras siluetas De los vecinos Que se dirigían A la iglesia Delante de Fyodor Chapotreaban En el barro Los pies De dos figuras Una De ellas Pequeña Y encorvada Reconoció Al médico La única persona Instruida De la comarca El anciano Doctor No rehuía Su compañía Y siempre Suspiraba Amistosamente Al verle Ahora Llevaba El deteriorado Sombrero De tres picos Y de tres picos Y de tres picos Y de tres picos Y de tres picos Estes Est leer Estel Estel estrecho la mano En silencio Y entreabrió El capote Para mostrar Al deportado Una cinta En la que pendía La orden San Stanislao. Después quisiera pasar por su casa, doctor, añadió Fyodor. Permítame que vaya a cenar con ustedes, se lo suplico. Cuando estaba allí siempre cenaba en familia esa noche. Me servirá de recuerdo. Creo que resultará un poco violento. Azorase el médico. Tengo una familia, sabe, mi mujer. Y usted, aunque sea que es, no es, ya me entiende. Existen prejuicios. Yo, por mi parte, no tendría inconveniente. Y Barabayev, replicó Fyodor con una mueca y una sonrisa de hiel. Conmigo lo condenaron. Juntos nos deportaron y, sin embargo, almuerza y cena con ustedes todos los días. Sepa usted que robó más que yo. Fyodor se detuvo y se arrimó a la húmeda valla para dejarles pasar. A lo lejos brillaban luces que, apagándose y encendiéndose, avanzaban en la misma dirección. Alguna procesión, pensó el deportado. Como allí, en nuestra tierra. De las luces llegaban alegres sones. Campanillas de fino tañido repequeteaban con los matices más distintos. Aceleradamente. Como si tuvieran prisa por llegar a alguna parte. Es mi primera pascua aquí en medio de estos fríos, pensó Fyodor. Y no será la última que rabia allí, probablemente. Su pensamiento voló hacia su tierra. De seguro que allí no iría pisando nieve sucia ni fríos charcos, sino hierba joven. El viento no azotaría el rostro como un trapo húmedo, sino que traería el hálito de la primavera. Allí, el cielo era oscuro, pero estrellado, con una franca blanca por el oriente. En lugar de una sordida valla vería una verde empalizada y su casa de tres ventanas. Dentro, habitaciones claras y abrigadas, y en una de ellas una mesa cubierta de blanco mantel, con panes de pascua, bocadillos y vodka de diversas clases. ¡Qué bien! Estaría un poquito de vodka de allí. El de aquí es tan malo que no se puede tomar. A la mañana siguiente, un sueño profundo placentero. Y luego a beber de nuevo. Fyodor Stepanich recordó, cómo no, a Olia, con su cara felina, mimosa y linda. Ahora estaría durmiendo, y de fijo que no soñaría con él. Las mujeres se consuelan pronto. De no haber sido por Olia, no hubiera ido él a parar al destierro. Ella engatusó al muy bobo. Necesitaba dinero, lo necesitaba de manera premiante, como todas las cocots. Sin dinero no podía vivir, ni amar, ni sufrir. —¿Y si me deportan a Siberia? —le preguntó él. —¿Me seguirás? —Pues claro, hasta el fin del mundo. Él robó. Fue descubierto y enviado a Siberia. Y Olia, naturalmente, se asustó y no le siguió. Su estúpida cabeza estaría ahora hundida en la blanda almohada de encaje, y sus pies muy lejos de la sucia nieve. Se presentó en el juicio, en pingorrotada, y no me miró ni una vez. Se reía cuando el defensor decía alguna gracia. —Más que la muerte merece. Estos recuerdos fatigaron grandemente a Fyodor. Estaba lánguido y como enfermo, se diría que había pensado con todo el cuerpo en aquellas cosas lucubres. Las piernas, flaqueantes, se le doblaban, y le faltaron fuerzas para llegar a la iglesia. Regresó a su casa y, sin quitarse el abrigo y los zapatos, se desplomó en la cama. Pendía sobre ella una jaula con un pajar propiedad del dueño de la casa. El ave era muy rara, esquelética y de largo pico totalmente desconocido para Fyodor. Tenía cortadas las alas y arrancado el plumaje de la cabeza. La alimentaba con una sustancia agria que hacía apestar la habitación entera. El pájaro revoloteaba inquieto en la jaula, picoteaba en la lata del agua y tan pronto imitaba el canto del estornino como el de la oropéndola. —Este demonio no me deja dormir —pensó Fyodor. Se levantó y sacudió la jaula con la mano. El ave se cayó. Se tendió el deportado y se ayudó con el bote de la cama y se quitó las botas. Al cabo de un minuto, el ave comenzó de nuevo a agitarse. Un trozo de comida agria cayó sobre la cabeza de Fyodor y se le metió entre los cabellos. —A ver si paraste una vez. ¿Vas a callarte o no? Eres lo único que me faltaba. Pero cosas de cinco minutos más tarde, el deportado le pareció ver al pájaro salir del rincón al centro de la pieza y dar vueltas con el pico en el suelo de tierra. El pico era como una barrena. Giraba, giraba y no tenía fin. Se oyó el ruido de las alas al chocar entre sí y a Fyodor. Se le antojó que estaba tendido en el suelo y que sobre sus sienes caían uno tras otro los rápidos aletazos del pájaro. Por último, el pico terminó rompiéndose y todo se convirtió en plumas. Fyodor se durmió. —¿Por qué has matado al pobre pájaro, asesino? Fue lo primero que oyó al despertar por la mañana. Abrió los ojos y vio ante sí al dueño de la casa, un anciano cismático y beato con la cara temblando de cólera y bañada en lágrimas. —¿Por qué has matado a mi pájaro condenado? —¿Cómo has tenido valor de dar muerte a mi cantor, satanás diabólico? Contesta. —¿A quién has matado y por qué? —Tienes ojos de sinvergüenza, perro carnicero. Márchate de mi casa y no vuelvas a aparecer ni en pintura fuera de aquí. Ahora mismo. Ahora mismo. Fyodor se puso el abrigo y salió a la calle. La mañana era gris, nubosa. Mirando el cielo de plomo, no había modo de creer que por encima de aquel techo pudiera resplandecer el sol. La llovizna continuaba. —¡Buenos días! ¡Felicidades! —oyó decir cuando hubo traspuesto el portalón del patio. Ante él, un coche flamante pasó su paisano Barabayev tocando con chistera y protegido por un paraguas. —Irá de visita —comentó Fyodor—. Incluso aquí ha habido arreglárselas ese pillo. Como tiene conocidos, ¡ay! ¿Quién hubiera podido robar más? Ya cerca de la iglesia, Fyodor oyó otra voz femenina esta vez. A su encuentro venía la diligencia de postas atestada de manelas tras las cuales asomaba una cabecita de mujer. —¿Puede indicarme dónde está? Inició una pregunta, pero luego exclamó al reconocer al deportado. —¡Fyodor! ¿Es usted? El interpelado corrió hacia la diligencia. Clavó los ojos en aquella cara. La reconoció y se apoderó de la mano de la recién llegada. —¿No es un sueño? —¿Será posible? ¿Por fin te has decidido, Oli, a venirte conmigo? —¿Dónde vives, Barabayev? —¿Para qué? —Me ha mandado llamar. Me envió dos mil rublos. Fígurate. Además, me dará trescientos mensuales. ¿Hay teatros aquí? El deportado erró buscando alojamiento por la ciudad hasta la noche. La lluvia no cesó en todo el día ni salió el sol. —¿Podrán estas fieras vivir sin sol? —Cavilaba Fyodor, arrastrando con los pies la nieve húmeda. Están tan alegres y tan contentos sin sol, aunque por otra parte, sobre gustos no hay nada escrito. Fin Fin